Amigos de Toma Nota, mi nombre es Sirven Bríos y el día de hoy los saludo con mucho gusto desde la histórica, mágica y bella ciudad de México. Estoy en uno de mis lugares favoritos, que se llama Porfirio Restaurante. ¿Qué le parece si me acompaña a descubrir qué hay en este delicioso lugar? Gracias por ver el video. 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 A, dinos por favor exactamente el lugar. Claro amigos, se tomen nota, estamos ubicados en Porfirio Restaurante, en Gran Terraza Coapa. Tenemos diferentes locaciones de esta marca a nivel de toda la república. Tenemos en Cancún, en Mérida, Puebla, Ciudad de México, hay varias locaciones. Por favor, búsquenos en redes sociales, Facebook y Twitter, por favor, porfirios.com.mx. Oye, y si a alguien le gustó, ¿y si a alguien le gustó estas instalaciones, a dónde se debe comunicar? Claro que sí, se pueden comunicar al 55 17 17 34 18 o 34 19. Y buscarlo como, ¿y buscarlo como? Porfirio Restaurante. Perfecto. Mi nombre es Irvin Ríos y desde Porfirio Restaurante, este delicioso lugar, acompañado de mi tocayo, Irvin Avilés. Quiero pedirle a usted que por favor, tome nota.